Yo te diría, por un lado, las tecnologías de la información que están metidas en nuestro día a día, pues tanto operativo como comercial, vemos un impacto, imagínate que cuando nacimos no existían ni iPads ni iPhones. Entonces, esa transición tecnológica, pues la vimos de día a día porque los celulares de antes, por ejemplo, pues no desplegaban ningún tipo de servicio financiero. Y hoy en día ya la migración va a ser a dar servicios financieros prácticamente a la bolsa de cada quien. Es notorio es que el uso de la tecnología, los millennials lo tenemos desde que nacemos. Dentro de la industria financiera e incluso empresarial, en el ecosistema empresarial mexicano, el millennial es alguien que tiene ya otra filosofía de trabajo. Y eso lo que está generando es que en las empresas haya siempre una conectividad mayor porque ya hay rotación entre empresas de millennials. O sea, ya llega un millennial de 22 años que trabajó en tres empresas. Cuando antes, la generación anterior lo que hacía era entrar a una empresa y hacer carrera para pensar en retirarse ahí. Lo cual hoy no es que sea inviable, pero ya no es parte de lo que esta generación tiene como filosofía. Yo creo que es complicado si no le das las herramientas que necesita para estar, pues digamos que contento y satisfecho con su trabajo. No solamente es el tema del sueldo, sino dentro del área de especialidad que él tenga en su preparación profesional, que puede desplegar, que no solamente implique un solo resultado, sino un resultado integral. Sin internet los negocios no funcionan. Yo creo que va a pasar lo mismo con el Big Data. Quien no tenga las plataformas, ni la infraestructura, ni el conocimiento para cómo analizar y desplegar el buen uso en las diferentes verticales que hay del Big Data, va a estar fuera de la jugada o ni siquiera va a estar como contemporáneo en su momento. Yo creo que es una tendencia que va a llegar a ese punto en el que sea parte del modelo de negocio. Así como hablas de un modelo financiero, de un modelo fiscal, de un modelo legal, vas a hablar de qué modelo dentro de tu parte tecnológica relacionado con tu área comercial, con tu área de recursos humanos, con toda la parte interna de la empresa. Hay un dato crítico que habla que para 2025 el 75% de la población económicamente activa aquí en México va a ser gente millennial. Entonces, viendo eso de aquí a 10 años, yo pensaría que hace mucho sentido el pensar que el Big Data ya va a ser parte de la columna vertebral del ecosistema empresarial. Yo creo que la industria va a tener lo que hablamos hace ratito, cada vez más penetración de mercado en cuanto a la bancarización. Eso nos va a permitir desplegar más productos y más servicios financieros adecuados en una especie de vertical. Tú das crédito y entonces ya por verticales, incluso si hablas de emprendedores, pues ya sabes si es un emprendedor que necesita una startup que está arrancando o es alguien que está en tecnologías de la información o es una empresa tradicional que quiere un crédito. Y el llegar a este despliegue de información en el tiempo nos va a permitir atacar a cada uno de estos puntos de manera personalizada y darles una solución que se adecue realmente a sus necesidades. Esa es la tendencia. Yo diría para los próximos 10 años, pero hablando ahorita para los próximos 5, no me atrevería a pensar en los 10 por los cambios disruptivos que hay. Te digo, hace 5 años no había iPads ni iPhones y hoy son parte fundamental de muchos negocios que incluso funcionan a través de ellos. Yo me atrevería a decir, los próximos 5 años va por ahí la cosa, evidentemente el uso de las redes sociales que existen y las que existirán seguramente, nos va a permitir también tener un despliegue mucho más personalizado. Es el llegar a las cabezas que son las que están generando estos cambios en diferentes sectores y a veces pensamos que tenemos que estar solamente en las cuestiones que tengan que ver con el sector financiero. Sin embargo, cuando más puedes innovar es cuando llegas a otras áreas, a otras industrias que tienen otro tipo de innovación y que dices, probablemente puedo yo tomar de aquí ideas para aplicarlas en mi sector y en mi negocio. Por un lado, por el otro, es el mejor lugar para hacer networking porque son los tomadores de decisiones los que asisten. Y tercero, el conocimiento que ustedes transmiten en el foro Forbes es actualizado, es global, es aplicable directamente una vez que sales del foro. Entonces, yo creo que quien quiera ir al foro Forbes resulta una inversión, como aliado o como participante y asistente. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.